Muy bien, muy bien, gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Hablemos de esta película de Todo lo Invisible, esta película que se va a proyectar en el Hola México, fue un festival de Los Ángeles muy pronto, y que trata sobre un padre, no de familia de ontólogo, que pierde la vista luego de un accidente automovilístico, eso hace que su vida cambie por completo, pero él no es el único afectado, porque tiene dos hijas pequeñas que no se dan todavía mucha cuenta de lo que pasa, y una esposa que sí es muy consciente de lo que está ocurriendo, y que también es muy afectada por la situación, esa esposa es interpretada por ti, es un papel interesante, un papel complejo, cuéntame un poco sobre ese papel, cómo te involucraste en el proyecto, cómo fue interpretarla. Sí, Sergio, muchas gracias a ti por el tiempo, por el espacio, realmente fue una experiencia hermosa, trabajar con Mariana Chinillo, que es una gran directora a quien yo admiraba, antes de poder tener la oportunidad de trabajar con ella, y compartir el set, y Ari Brickman, que es un gran compañero de trabajo, que es un excelente actor, que hace un trabajo brillante en esta película con los ciegos, y cuando me hablaron para invitarme en este proyecto, me emocionó mucho la posibilidad de trabajar con ellos dos, y cuando leí el guión me encantó, porque está hermosa la película, la historia es una historia muy humana, que toca fibras humanas muy importantes, y ese es el tipo de historias creo que hoy necesitamos como humanidad, sobre todo viniendo de una pandemia donde hemos tenido tantas pérdidas humanas y laborales, de casas y de mil otras cosas, cuando la película habla de la pérdida, habla de la pérdida de la visión del personaje de Ari, que es Jonas, que es este dentista que se enfrenta después de un accidente automovilístico, se queda ciego y le cambia la vida, y le cambia la vida radicalmente mucho en la mañana, no solamente a él, sino también a la familia, y a Amanda, a la esposa, que es el personaje que interpreto yo, y entonces esta hermosa película y hermosa historia habla de cómo después de un accidente que te puede cambiar la vida tan drásticamente, pues tienes que aprender a adaptarte a esta nueva realidad, a esta nueva forma de vida, y cómo a través de esta, pues esta enfrentar una situación tan fuerte, fue también traerte la oportunidad de tener una nueva forma de aproximarte a la vida, y esta nueva forma, pues está llena de matices, de brillos y de esperanza también, y bueno, pues es una película que toca, te toca el corazón, toca el corazón de, tocó mi corazón cuando leí el guión, al interpretar el personaje, al trabajar con Ari, y a la gente que ha visto la película, que nos ha hablado, y que nos ha agradecido, y que nos ha dicho muchas cosas hermosas, porque sí, sí te toca, y más en estas épocas, entonces muy contenta de estar participando, y de ser parte de este proyecto tan lindo. ¿Cómo te conectaste con el personaje? ¿Cómo te pusiste, digamos, en la mentalidad de esta persona que has sufrido? Es como una pérdida, pero no es una pérdida completa, es como que una pérdida parcial, digamos, en algún sentido, pero que afecta a toda esta familia, ¿no? ¿Qué tipo de proceso atravesaste, quizás con la directora, con Mariana? Un proceso muy rico de trabajo, incluyendo a Ari, porque se desarrolló ahí, no solamente una química laboral preciosa, entre los tres, un equipo, y generamos vínculos muy honestos, y muy transparentes, y muy de querer trabajar en equipo, entonces fue muy lindo el proceso. Amanda, claramente, es la esposa de Jonás, Jonás es quien pierde este sentido, tan importante, y a quien le cambia dramáticamente la vida, pero Amanda, siendo la esposa, y siendo, digamos, como el pilar, en donde él tiene ahora que recargarse, y teniendo que ser la fuerte de la casa, conteniendo la familia, pero también trabajando y demás, se ve también, digamos, afectada por, aunque ella no pierde la visión, pierde una parte de su marido, pierde la complicidad que ellos tenían, pierden el deseo y la intimidad, en la cama, y sexual, y de muchas formas, hay una pérdida, la que ella también se enfrenta durante esta historia, que también le afecta, y que también tiene que aprender a manejar, y tiene que aprender a encontrarse, como una nueva persona en esta nueva realidad, junto con su marido y todo, y bueno, suceden bastantes cosas, toman decisiones, y hay encuentros y desencuentros entre la pareja, que los transforma, y los van cambiando, y los van forzando a descubrirse a ellos mismos, desde esta nueva perspectiva de vida, y eso, como lo hemos vivido todos en estos últimos casi dos años, pues nos hace crecer, nos hace evolucionar, y nos cambia, de pronto, drásticamente las cosas, y eso trae, pues una transformación, en todos los sentidos, y por eso es una historia tan hermosa, el proceso que tuvimos, mucho, mucho acercamiento con la ceguera, yo me acuerdo que un día le dije a Ari, le dije, ¿sabes qué? Vamos a vendarte los ojos, y vámonos a la casa, y ver qué sentimos, y ver qué tratemos de encontrar esta pareja, en esta situación, y le dije a Mariana, tú estás invitadísima, entonces nos fuimos los tres, y entonces yo llevaba a Ari del brazo, y cuidado aquí a él, y vamos a cruzar la calle, y el tráfico y tal, y los terminé llevando a una taquería, y nos sentamos en la taquería a comer, y entonces él terminó experimentando una realidad, donde no podía ver, y fue muy interesante ver la reacción de las personas, cómo ver cómo a alguien humano le cuesta trabajo lo diferente, y se incomoda hacia eso, y ver que hay poca conciencia en este país, acerca de la discapacidad, las calles no están hechas, y la gente que tiene capacidad, entonces como enfrentarnos con todo eso, nos sirvió mucho para construir a la pareja, para construir la realidad de ellos dos, para construir cada quien sus miedos, sus ansiedades, que le provocaba estar en esta situación, y fue una experiencia linda, fue muy padre. A mí me parece interesante que el papel no depende realmente, como que del aspecto físico del personaje, como sí sucedía en otros proyectos que has hecho, obviamente, incluso películas no tan antiguas, como Pretendiendo, y Trentona, Soltera y Fantástica, aunque también hiciste en esa época, cosas insignificantes, que era un proyecto que te obligó a quitarte todo el pelo, entonces sí, sí, sí ha habido matices, pero importante también para ti como actriz, para poder probar eso, probar eso, seguir probando, que tienes todas esas actitudes histriónicas, más allá del aspecto físico, que obviamente no lo has perdido. Pues sí, la verdad es que como dices, probar, probar, no solamente probar hacia afuera, sino también probarme a mí misma, a mí me sirvió muchísimo, cuando terminé, esta novela que fue tan famosa, de Rubí, me tenía que, yo también quería manejarme esta imagen, de este estereotipo, de la mujer guapa, sensual y demás, empecé a buscar personajes, que me ayudaran a, pues a construir un camino distinto, a construir un camino con más credibilidad, sobre todo yo experimentar, ponerme a prueba y ver qué tan capaz era de hacer cosas distintas, ¿no? Más allá que demostrar que sí estaba esa fuerza ahí, era también como más demostrarme a mí misma que sí tenía esa capacidad, y empecé a buscar proyectos que me exigieran, que me sacaran de mi zona de confort, y que me mostraran de lo que yo era capaz. Y eso fue, creo que algo muy certero, que empezar a tomar esas decisiones, y los personajes, como Martita, de Complot Mongol, y este personaje que, a pesar de ser una mujer que no tiene tanta, digamos, tanta diferencia, con mi aspecto, quizá, es una mujer que tiene como un mundo interno súper caótico, y le empecé a construir, me inspiré mucho también en mi directora, en Mariana, que Mariana tiene este mundo caótico, y está por todas partes, y además ella no ve, y toda esta película es inspirada en, en que ella varias veces perdió, se desprendió la córnea, y ha tenido procesos muy importantes con lo de su visión. Ok. Ella a veces se tropieza, no ve bien, y entonces este caos, le genera el tener una buena visión, se, se, se ve, ¿no? A leguas. Y entonces yo un poquito me inspiré en ella, en todo eso. Es una mujer brillante, o sea, tener una directora como Mariana en el set, que te exige, que no te, no te deja sentar, o sea, no te deja estar en tu zona de confort, te exige constantemente, es muy, ella quiere, sabe perfectamente su historia, cómo la quiere contar, y te lo sabe transmitir, entonces, fue una mancuerna muy padre, trabajar con Mariana, sí. Hablaste de lo que ha estado pasando en los últimos meses, que ya son demasiados, obviamente, hablabas de la pandemia, y a ti te pegó, ¿no? El COVID, y hace ya varios meses, sobreviviste, no la pasaste tan mal, porque se sabe que obviamente es un, es un mal que puede acabar con uno, ¿no? Pero, ¿cómo fue para ti el proceso? ¿Cuándo, ¿cuándo se dio? Sí, pues fui a visitar a mi hermana, a su casa, estábamos muy buenos días, mi hermana vino a México, y estuvo aquí 15 días, entonces, la vi a mi hermano, y estaba mi hermana, mis dos sobrinas, y mi madre, y llegó mi hermano, entonces, estuvimos ahí los cuatro, los cinco reunidos como familia, y de pronto, pues ya, me vengo a mi casa, y a los tres días empiezo a sentir, a tener fiebre, y hasta la misma, y empecé a doler, mi cuerpo a dolerme muchísimo, tuve mucho dolor en los párpados, la cabeza, y me hice la prueba y sale positiva, y estuve 15 días guardada, y obviamente, salir del cuarto, muy privilegiada, muy privilegiada, hay quien me pudiera hacer de comer, y tomaba té todo el tiempo, no soy una persona que tome mucha medicina, entonces, a través de té y todo, no se fue hacia la garganta, ni hacia mis vías respiratorias, me afectó mucho en la mente, no podía, yo en ese entonces tenía una plática, iba a dar una plática, que tenía que preparar ocho páginas, y no me las podía aprender, no podía usar mi memoria, entonces, no hay que usar teleprompter, aceptar que, yo nunca había usado teleprompter, entonces, siempre he usado mi memoria, siempre he funcionado muy bien, pues llevo 25 años actuando de memoria, ¿sabes? y de pronto, no poder usar la cabeza, y no poder hilar, y eso fue como, me dio un poco de ansiedad, esa sensación, pero también, sí, fui muy amorosa, entonces, entendí que, tenía que tener tiempo, para recuperarme, y estar bien, y bueno, 15, 20 días, yo ya estaba, este, pues ya estaba bien, ¿no? Entonces, fue bastante amable conmigo el COVID. ¿Cuándo fue eso? Eso fue, pues, a mediados de enero, por ahí, principios de febrero. ¿Y cómo, cómo va? Me alegra, me alegra que hayas sido, que la hayas, este, tenido leve, como dicen por ahí, ¿cómo va? Tú me hablaste de una película, un guión que estabas haciendo, para una película, que tú querías también dirigir, pero he leído que, ahora, el 18 de septiembre, en el Festival de Cine de Guanajuato, vas a presentar un cortometraje, más fuerte que el miedo, pero no sé si es lo mismo, o este es otro proyecto, o ahí eres productora, o directora, no, 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 no me queda claro. Te cuento, corazón, mira. Sí. Sí, escribí mi guión en pandemia, es una película que quiero dirigir, está muy inspirada, en lo que vive de niña, en la violencia que vive de niña, de eso, de eso va la historia, y, y, bueno, para, quise hacer un corto, para que vean, mi capacidad como directora, y para que vean un poquito, cómo va la película, cómo se va a ver, entonces decidimos hacer el corto, junto con Lemon, que me está produciendo la película, y metimos el corto ahí, y, bueno, lo metimos al festival de Guanajuato, y a otros festivales, y resulta que les encantó tanto, que lo, lo pusieron en su selección oficial, y bueno, están con competencia, y el 19, me parece, lo vamos a presentar allá en León, y, pues, estoy muy contenta, porque obviamente, sí, pues es, digamos que es como el trailer de la película, que voy a hacer, o como el prólogo de la película, que, y bueno, pues le ha ido muy bien, ha tenido muy buenos comentarios, y ha sido bien recibido, entonces, para allá va la película, va a ser eso, ya, largo, pero, pero esa es la sensación, y como la, la fotografía, que, está Sarasvati Herrera, que hace un trabajo increíble, y, y bueno, toda la gente que participa en el corto, gran parte de ellos están en, pues van a estar en la película, en el largometraje, entonces, estoy muy contenta con el resultado. Entonces, ya debutaste como directora, es lo primero que haces como directora, digamos, fílmicamente, ¿sí? Sí, sí, ya tienes esto, ya tienes esto, ya es un paso importante, en esa edición. Pero tuve muy bien la sensación, de lo que es dirigir, de lo que es llevar a dos niñas, a que entren en un mundo vulnerable, y poder ir el mundo a las niñas, y la verdad es que me encantó, o sea, definitivamente quiero dirigir esta película, y veamos a ver qué, qué más se presenta en un futuro. ¿Cuándo sería, empezaría el rodaje del largo ya, en sí? El rodaje del largo, todavía no sé, todavía no tenemos fecha, estamos, desgraciadamente no nos dieron oficina, entonces estamos, buscando el plan B que tenemos ahí, y esperemos que pronto, esperemos que el año que entra, en el primer trimestre, a ver qué pasa, ojalá que todo se dé para que sea así. ¿Y el corto cuándo lo firmaste? Lo firmamos, lo firmamos que hace unos tres meses, más o menos. Pero con básicamente interiores, cosas así, no, no, o ya está muy abierta la cosa, para las filmaciones en México. Sí, ya, ya se está filmando, se está filmando con mucho protocolo, nosotros también tuvimos todo el protocolo, y filmamos en el exterior, pero, era un crew bastante chiquito, eran mis dos actrices, y un crew muy pequeño, y, y decimos, salió bien, salió muy bien. ¿Qué viene para ti? ¿Tienes algo como actriz, ya que estás preparando? Sí, estoy preparando una película, que pronto, pronto me dejarán decir, ahorita no puedo decir nada, porque esto es muy reciente, es un proyecto que, que me va a hacer crecer muchísimo como actriz, y, también me va a exigir mucho, y siento que, pues es un gran paso, también, en, en este momento de mi carrera como actriz, y, estoy desarrollando una serie como escritora, que, probablemente, bueno, no sé si voy a actuar en esa serie, lo importante de la historia, y contarla, y que se cuente bien, y, también hay otra serie ahí, que está, en puerta para la gente, y, bueno, hay varios proyectos también como actriz. Una serie también vas a estar escribiendo, entonces, sí, estás muy interesada en la parte creativa, veo ahora. Estoy, ¿sabes qué, Sergio? Muy interesada en generar proyectos que, que, hijo, que, que toquen, que toquen fibras humanas, necesitamos proyectos que nos hagan ver, que nos hagan cuestionarnos, dónde estamos en este momento, que nos muestren, que nos reflejen cuál es nuestra realidad, y entonces poder hacer algo al respecto para vivir en un mundo mejor, para ser ciudadanos y seres humanos más conscientes, más, sabes, más generosos, más amorosos con el medio ambiente, con el otro, con los animales, o sea, estamos en un momento importante en donde si no cambiamos nuestras fotos, nuestras estructuras, estribuas, ¿no? Machistas, de no incluir, o sea, hay que cambiar, hay que cambiar, y creo que lo está gritando por todas partes, y, y como contadora y generadora de contenido, y contadora de historias, tengo, siento la responsabilidad de generar historias que realmente, dejen huella en el ser humano, entonces, por eso estoy desarrollando, es difícil, pero, estoy en esas, claro, porque he visto en tus redes sociales que siempre has estado hablando mucho de eso, el cambio climático, y de temas ambientales, pero ahora también estás involucrada en una campaña, este, sobre la violencia, una campaña contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres, este, entonces también tienes este, ese interés, y parece que ese interés lo quieres trasladar también a la parte narrativa. Sí, totalmente, siento que nosotros como líderes de opinión, como personajes públicos, que tenemos una voz pública que es escuchada, que tenemos personas que nos siguen, que nos admiran, que tenemos de alguna forma una figura que siguen y que admiran y que quieren ser, pues tenemos que, tenemos que usar nuestra voz como responsabilidad, Sergio, y el presentar este corto en el Festival de Guanajuato, me, también me invitaron a ser la vocera de esta campaña que hacen todos los años, en el marco del Festival, de cero violencia contra la mujer, que va muy de la mano con lo que yo estoy contando en este corto, ¿no? en el corto habla brevemente, porque es un cortometraje, de la violencia, ¿no? en la que viven, crecen dos niñas, que es donde yo crecí, haber crecido en un entorno violento, y el haberle dado la vuelta, y el haber perdonado a mi padre, y el haber transformado esta niñez, me da la oportunidad de hoy poder levantar la voz, en nombre de las mujeres violentadas, de la equidad de género, de los derechos de la mujer, y para mí es un honor poder sumarme a esta lucha que lleva tantos años, y que sigue, y que sigue, ¿no? entonces este, pues sí, sí, hay que levantar la voz con responsabilidad, y usarla para, para el servicio de, de los otros, y de uno mismo, ¿no? Claro que sí, Bárbara, y muchas gracias por tu tiempo, entonces, esperamos tus próximos proyectos. Gracias a ti, Sergio, te mando un abrazo gigante, de aquí. Que estés muy bien. Gracias por todo.